Esta semana que termina estuvo movida políticamente en el Valle del Cauca. La revocatoria de la candidatura de Tulio Gómez a la gobernación del Valle y la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro caldearon el ambiente. Jefferson, Bolívar, buenas tardes. ¿En qué va todo? Hola, muy buenas tardes. Así es, la aspirante a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, invitó al presidente Petro a gobernar, a no desequilibrar más la democracia y le pidió garantías en el proceso electoral. A través de un trino en su cuenta de X, el presidente expresó su desacuerdo con las revocatorias de candidaturas en diferentes regiones del país, entre ellas la del Valle del Cauca. El mandatario cuestionó las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Han sido golpeadas las alternativas políticas en las elecciones locales. Lo que ha sucedido en el Valle, en Santander, en Santa Marta, es devolver descaladamente la política local a las capas tradicionales de la política colombiana, pasándose por la faja a la voluntad libre del pueblo. Hay que citar de inmediato la máxima instancia de garantías electorales. Ante esto, diferentes sectores manifestaron la importancia de mantener el respeto por las instituciones y los procesos avalados por la ley. Pido simplemente que haya un acuerdo nacional para que el gobierno respete las instituciones en todo sentido. Estamos viendo permanentemente que parece que el enemigo del presidente y del gobierno nacional son las instituciones que él mismo representa. Desde el Valle del Cauca exigieron garantías para que no hayan intervenciones indebidas ni influencias externas que puedan comprometer los comicios. Una clara intromisión en política, pero sobre todo el país no está por buen camino. El país tiene problemas de inseguridad, de amenazas contra nosotros. El país tiene problemas económicos. A eso debería dedicarse, a poder sacar adelante al país. Estamos en un momento muy sensible. Estamos a casi 30 días de las elecciones regionales. Yo lo que creo es que quien más debe respetar la institucionalidad y ser respetuoso de la ley es el propio presidente de la República. Esa es mi invitación. Ante esta situación, líderes políticos del departamento también reaccionaron. Le exijo respeto, presidente. Por un lado nos tiende la mano para hablar del gran acuerdo nacional, pero con la otra mano ataca a quienes hemos tenido voluntad política con su gobierno. Esperábamos su pronunciamiento frente a las amenazas de las disidencias de las FARC contra nuestra candidata a la gobernación del Valle del Cauca. El presidente Gustavo Petro pasa por encima de instituciones, desconoce fallos, burlando instancias a favor de sus candidatos. Es claro que Tulio Gómez es su candidato en el Valle. Hay que gobernar. La dignidad presidencial no es para hacer campaña. El país necesita resultados urgentes. La candidata a la gobernación del Valle del Cauca invitó al jefe de Estado a compartir resultados reales. Gustavo, llevo 30 años trabajando por la democracia. Nunca me han regalado nada. ¿O acaso a vos las elecciones te las regaló el contrincante que ahora defiendes? Y si de equilibrio hablas ya que te metiste a participar en política electoral desde la presidencia, te invito a compartir este acumulado de encuestas en el Valle del Cauca. Gracias.